Hola mi gente, bienvenidos a mi canal y a mi programa Cocinando con Andrés. ¿Qué tenemos hoy? Conejo relleno al horno. Vamos a ver cuáles son los ingredientes y la breve explicación. Así que seguidme, acompañadme. Observad chicos, por acá tenemos un conejito limpio, abierto, fresco, de aproximadamente 1,200, 1,300 gramos. Generalmente eso es lo que se consigue acá en los supermercados en España, con conejitos de este tamaño. Abierto, fresco, por supuesto. Lo tenemos por acá abiertico. ¿Qué vamos a hacer con este conejito así abierto? Bueno, primeramente vamos a sazonarlo con nuestra sal rosa, que ahora es mi preferida, sal rosa del Himalaya. Le agregamos un poquito de aceite, lo pintamos con aceitico y le agregamos oregano. El oregano no mucho, pero sí un poquito de oregano, así bien expandido por las entrañas del conejito. Ese conejito lo reservamos, dejamos quemacer un rato allí. Aparte, vamos a picar una manzanita verde, ¿verdad? Le da ese toque acidito y una ciruela pasa semilla, por supuesto. Todo esto lo vamos a picar finamente y lo vamos a reservar. Aparte, vamos a hacer un pequeño guiso, pequeño guiso con un trocito de pimentón, de acuerdo al tamaño de tu conejito y a tu gusto, pues tú decides. En mi caso, bueno, decidí utilizar este trozo, un trozo de pimentón, una cebollita en tallo, ¿verdad? Y el hígado de este conejito. Todo eso lo vamos a picar y lo vamos a sufrir durante aproximadamente unos tres minutos. A los tres minutos de estar sufriendo aquello, ese guisito, vamos a agregar aproximadamente unos 180, 200 gramos de carne molida de ternera. De preferencia, con la menor cantidad de grasa posible, aunque nuestros conejitos generalmente no llevan grasa, pero pídele a tu carnicero un trocito de garreta o de lagarto, de carne para guisar sin grasa y la mandas a moler. Bueno, esta carne, estos 180, 200 gramos, se la vamos a agregar a nuestro guisito después que él le esté durante tres minutos sufriendo. Todo esto luego junto lo dejamos aproximadamente 10 minutos. A los 10 minutos bajamos y lo vamos a mezclar con nuestra frutica picada, finamente picada. Vamos a hacer una especie de masa, una masa con nuestro guiso que está sufriendo. Esa masa se la vamos a agregar a nuestro conejito. Lo vamos a rellenar bien, 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 que quede así ajustadito, apretadito, ¿vale? Y lo vamos a arrodillar luego con tiras de bacon o tocineta ahumada. Sobre todo la parte central del conejo, debajo de las dos paticas delanteras, ¿verdad? Y hasta donde llegan los cuartos traseros. Esta zona la vamos a arrodillar con bacon o tocineta ahumada. Y por supuesto, para que no se nos abra, lo vamos a asegurar con palitos, que luego se quitarán. Así que chicos, breve explicación, yo me voy a poner manos a las sobras, yo voy a sazonar este conejito y cuando esté listo me pondré entonces a picar las frutas, ¿vale? Ya les seguiré enseñando. Listo chicos, observa, mi conejo está totalmente sazonado. Bien, con aceitico, salecita y orégano. Bueno, perfecto, ya esto lo vamos a dejar reservado por allí. De ser posible en la nevera, un ratito, si quiero una horita, ¿vale? Y dentro de una horita, pues nada, lo sacamos. Vamos a seguir picando nuestras cosillas. Listo chicos, ya tengo mi quicito picado, voy a agregarlo acá a la sartén. El higarito, la cebollita y el pimentón. Esto vamos a rehogarlo aquí, a sofreírlo tres minutitos. A los tres minutitos venimos con la carnecita. Así que chicos, dentro de tres minutos nos vemos. Chicos, vamos ahora a agregar nuestra carne. Vamos a agregarla así como por porciones, ¿verdad? Para que sea más fácil luego... Mezclarla. Esto vamos a durar aproximadamente unos diez minutos removiéndola acá. La idea es que la carnecita y todo ya vaya cocido. Que nuestro conejito en el horno esté lo más rápido posible. Y que lo digo, que se va a cocinar realmente dentro del horno es el conejito. Porque ya todo lo demás va a ir... Va a ir ya preparado, va a cocinar, ¿vale? Así que esto va a estar más o menos unos diez minutos aquí. Yo moviendo para ahí y para acá. Y dentro de diez minutos nos volvemos a ver. Listo chicos, ya han pasado aproximadamente diez minutos. Y ya nuestro quicito de carne molida con vegetales está listo. He apagado el formón y este es el momento de agregarle mi manzanita y mi ciruela picada. Así que vamos con la manzanita. ¿Verdad? Y la ciruelita. Ahora todo esto lo vamos a mezclar muy, 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 muy bien. Y lo vamos a dejar reposar un poquito antes de sacar nuestro conejito. Yo creo que... Ya lo tenemos. ¿Verdad? Nada. Vamos a probarlo. Está caliente. La sal es al gusto. Le vas agregando sal. Y depende del gusto de cada quien. Yo no lo dejo muy salado. Lo dejo más de bajo de sal. Eso lleva luego la cocineta y esas cuestiones y queda muy sabroso. Pero cada quien decide, ¿vale? Está muy bueno. Bueno, lo voy a dejar reposar, ¿verdad? Y ya sacaremos nuestro conejito para proceder a rellenarlo. Así que ya regresamos. Chicos, ya ha pasado unos minutillos. Ya esto ha reposado. Nuestro conejito está aquí esperando abierta y nada. Vamos a proceder a rellenarlo. Esto lo vamos a hacer muy consensuadamente, completito nuestro conejito. Esto estira, ¿vale? Ya, que pasa algo aquí. Chicos, cuando lo tenga totalmente relleno, pues regresamos. Observad, chicos. Acá está nuestro conejito. Totalmente relleno con nuestros guiso, ¿vale? Lo aseguré con un palillo porque, bueno, se me abría un poquillo. Ahora, sencillamente, vamos a arrodearlo con nuestras lonjas de tocineta. Que queden un poquito metidas por debajo. Si no, no pasa nada. Lo importante es que ya no se nos va a abrir. Vamos a asegurar esta. Vamos a taparle aquí. Me está quedando precioso. Precioso, precioso. De verdad que sí. Estas cositas parecen laboriosas, pero realmente no. Vamos a colocarle otra así. Y otra aquí. Ahora sí, chicos. Observad. Tengo mi conejito totalmente relleno y totalmente vestido. Este conejito lo vamos a meter en una base para horno. Nuestro horno debe estar precalentado. Unos 15 minutos a unos 180, 200 grados. Durante 15 minutos. A los 15 minutos vamos a meter nuestro conejito. Y 40, 45 minutos. Que no se nos vaya a pasar. ¿Vale? Con fuego arriba y abajo en la mitad del horno. Así que ya regresamos. Chicos, vamos a agregarle un poquito de aceite aquí a nuestro conejito. Un poquito. ¿Verdad? Y, 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 y. Un último toquecito de sal. Listo. Este conejito ya se nos va para el horno, chicos. Estaba un poco reácido para entrar. Bueno. 40, 45 minutos. Y, nada. Vamos a ver con qué lo acompañamos. Listo, chicos. Ya tengo mi conejito. Han pasado más o menos 45 minutos. Vamos a, a, a sacarlo de aquí. Esperemos que no se me desarmen. Rico, rico, rico. Está como el tic-toc famoso que hay por ahí. Rico, rico ahí. Vamos a agregarle esta salsita así por encima. Este aceite. Vamos a bañarlo completo con esta salsita. Chicos, la cocina es un poquito incómoda. Vosotros me entenderéis, ¿vale? Vamos a, observa. Mira. Qué delicia de conejito. Este conejito lo voy a acompañar con unas papitas que hice en gajo, ¿verdad? Ya vienen saborizadas y las hice fritas. Así que, chicos. Espero que les haya gustado. Esto ahorita. Le vamos a dar a manyales. Vamos a ver qué tal nos quedó. Como se ve, se ve, se ve presentable. Así que, si saben cómo se ve. Un 10. Y vamos a untar una papita. Con un poquito de salsa. Un delicioso. Como siempre les digo. Suscríbete a mi canal. Dile a tus amigos, a tus conocidos, a tu familia. Necesito crecer. Semanalmente, una vez a la semana, todos los domingos, preparo algo diferente. Y nada. En algún momento esto va a explotar. Así que, chicos. Besitos y nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!